Hoy es el lunes 21 de agosto de 2017, nos encontramos en el centro de Morelia, Michoacán. En unos momentos más desde este punto de la madre tierra podrá apreciarse el eclipse parcial solar, que también podrá apreciarse en diferentes partes del mundo. Cuadratín Michoacán salió a las calles para conocer la expectativa de los ciudadanos sobre este tema. Acompáñenos. No, pues la verdad nada más trabajar. Sí, no tengo nada planeado para el día de hoy. Sí, es algo emocionante a pesar de que, bueno, no es algo que pasa muy frecuente. Sí sería muy padre verlo y creo que hoy se va a prestar para apreciarlo bien. No, no creo en todo. Creo que nada más tener precauciones, no mirar directamente, creo que para mí sería lo único. La verdad, donde pueda lo voy a ver. Claramente con protección y nada más dos, tres segundos y ya, sería todo. ¿Va a ser planetario o la muerte? No, 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 no tengo tiempo ni oportunidad. Ahorita concordo con el inicio de clases y la verdad andamos para arriba y para abajo y no. No creo, sinceramente no creo, no es el primero que va a haber, o sea, y no es el primero que ha habido. La radiación, anda un mensaje en WhatsApp, ya se hizo viral de que prácticamente te quedas ciego, pero no, nada de eso. Con muchas ansias y preparándonos para el mejor espectáculo. En el trabajo pues no me lo permiten, pero pues se alcanza a ver y lo voy a admirar, lo poco que pueda ver lo voy a admirar. Pues no creo mucho en eso, yo creo que es algo natural que nos regala la naturaleza y hay que admirarlo. Pues sí, que no lo vea directamente a los ojos con unos lentes especiales, se proteja. No, yo creo que para nosotros los que somos estudiantes es como un poco más complicado poderse, bueno, poder hacer como estas cosas que, justamente estaba leyendo en una página que iba a ver en una plaza, algunas ocasiones o algunas cosas para poderlo ver, entonces yo creo que para el próximo. Sobre todo por las embarazadas, que dicen mucho eso, pero pues nunca, yo creo que nunca ha habido como algo exactamente que nos diga si sí es cierto. Mientras tanto sigue siendo como algo, un tabú, que simplemente no se sabe. Entre la superstición, el mito y el asombro por este fenómeno natural astronómico que se manifestará dentro de unos momentos y que se podrá apreciar desde la capital michoacana, morelianos manifiestan gran expectativa. Hay que considerar que la comunidad científica recomienda no mirar directamente al sol, ya que esto puede ocasionar daños irreversibles a la vista. Con imágenes de Leopoldo Hernández, reporto para Cuadratín Michoacán, Dalia Villegas Moreno. Grupo de Oro, presentó